Vayamos al lío con el reveal de Code Name Fronteras Allanando el camino para nuevas fronteras Hoy se celebra el décimo aniversario de Destiny 2 Bueno, de Destiny 2014 Nos propusimos hacer algo nuevo y diferente para nuestro estudio Hemos conquistado el witness, el testigo Incursiones, mazmorras Y ahora miramos hacia el futuro Estamos trazando nuestro rumbo hacia las estrellas a través de Code Name Fronteras Cerramos una puerta con la forma final Pero estamos abriendo una nueva y una puerta extraña y emocionante Que lleva Destiny a lugares a los que nunca ha estado antes Estamos construyendo este futuro ahora ¿Qué tenemos aquí? Imagen, expansión, nuevas historias, localizaciones, misiones, armas Gear, que es armadura Incursiones y mazmorras Expansión Apolo Y expansión Behemoth Locos Disponible para todos los jugadores En cuanto a temporadas Temporadas para todos los jugadores Esto es 2025 Temporadas que traerá Nuevas y antiguas actividades Nuevo equipamiento Y artefactos de... Modificador de artefacto Nuevos modificadores y desafíos Nuevos unbox metas Y nuevos eventos Todo esto gratis 2025 En el verano de 2025 Ojo Con Nail Arsenal Con Nail Surge Es decir, vamos a tener dos temporadas Y temporada Es decir, paso de temporada Exótico Ornamento Lo mismo Armado de leyenda Armaduras Y mejoras Y cosméticos y más Entonces, en resumen Destino y dos fronteras Por ahora Lo que tenemos 2025 Expansión 1 Apolo Con dos temporadas Pim pam Expansión De pago Con nueva incursión Y nueva mazmorra Con más armas Y demás Y la temporada Avalible Para todos los jugadores Available Avalible Es disponible Es decir, gratis Es decir, todo esto Gratis Más el paso de temporada Si quieres comprarlo Y luego Esto en verano En diciembre Otra nueva Otro nuevo DLC Con también Pues Temporadas gratis Entonces Dos DLC Más temporada gratis Dos DLC Incursión Y mazmorra ¿Listo? ¿Qué os parece? ¿Bien o no? ¿Vale? Seguimos hablando Nos va a aplicar aquí Esta hoja de ruta Describe nuestro plan Para el año 11 Y más allá Con algunos cambios interesantes En nuestro modelo actual Dos expansiones por año Y cuatro actualizaciones Importantes De contenido Gratuito Cada año Cada año Es decir Dos temporadas gratis Más un DLC Dos DLCs ¿Vale? Dos DLCs de pago Más cuatro temporadas gratis Es decir Puedes jugar El DLC O simplemente No juegas el DLC Pero juegas la temporada Totalmente gratis Chris Guayo Muchísimas gracias A ver En los próximos meses Compartiremos más información Con ustedes Sobre fronteras Que es la forma En que describimos Las principales innovaciones Que llegarán a Destiny En los próximos años Comenzando con una No Con nuestra próxima expansión Apolo Apolo Hoy publicaremos Varios análisis profundos De David Scythe Y continuaremos Agregando más A esta lista Las próximas semanas Y meses Hoy también contamos Con la participación De Tyson Green Director de juego Destiny 2 Y Alson Lurfs Directora narrativa De Destiny Quienes analizaron Algunos de nuestros Planes futuros Para Destiny En definitiva Este juego También es tuyo Queremos que veas Más sobre cómo Se hizo Y por qué Si no quitas Nada más Debería ser Esto Estamos entusiasmados Porque Destiny Cambie Y mejore De maneras Que le permitan Seguir evolucionando En el futuro Análisis De actividades Recompensa Y el portal Lo vamos a ver ahora Nuestra visión Para el futuro De Destiny Está guapo Este diseño El hechicero Mirando ahí Cazador Tranquilo El titán También El espectro Y aquí se ve Cosas Vex Este puede ser El CLME Rosarillo ¿No? Y por ahí Puede ser otro mundo Tyson Green El director de juego De Destiny 2 Actualmente Y está emocionado De hablar hoy Sobre la visión De nuestro equipo Para Destiny En primer lugar A todos nos sigue Encantando Destiny Es un juego Único y desafiante Tanto para ti Como para nosotros Yo personalmente He trabajado en Destiny Durante 15 años Y todavía Me entusiasmé Esté creativamente No hay muchos juegos De los que pueda ser lo mismo Bueno También trabajó Con Al principio De De Halo Memo Es un demonio No Behemoth Se llama por ejemplo Gigante Que es la super De titanes De Stassi ¿No? Por ejemplo Pero bueno Se puede traducir De diferente forma Al mismo tiempo Reconocemos Que se ha vuelto Demasiado rígido Las expansiones Han comenzado A sentirse Demasiado formales Y terminan Demasiado rápido Con poco valor De rejugabilidad Las temporadas Y los episodios Son cada vez más grandes Pero aún puede parecer Que estás simplemente Siguiendo el movimiento Pues sí Expansiones anuales Nos ha encantado Crear expansiones anuales Y estamos especialmente Orgullosos De la forma final Pero la verdad Es que dominan Casi todo nuestro Esfuerzo de desarrollo Necesitamos liberarnos Para explorar E innovar La forma en que Presentamos El contenido De Stassi 2 De modo que Podamos invertir En áreas del juego Que tengan un mayor impacto Para los jugadores A partir del año que viene Que básicamente es verano En lugar de una gran expansión Lanzaremos dos expansiones De tamaño mediano Una cada seis meses Cada una de ellas Se adaptará De la estructura No, se apartará Perdón De la estructura De campaña única Que hemos estado usando Que prácticamente No ha cambiado Desde Shadowkeep Y cada una será Una oportunidad Para explorar Nuevos y emocionantes Formatos Estamos entusiasmados Por probar cosas nuevas Que desafíen tu idea De lo que puede ser Una experiencia Destiny Estamos creando Prototipos De campañas No lineales Ojo Experiencias De exploración Similares A la ciudad onírica O Metroibanias ¿Es lo que es? E incluso formatos Más inusuales Como Road Like Eso ya lo tenemos Actualmente O Shooters De supervivencia Ojo Cada expansión Presentará Una nueva oportunidad Para probar Algo diferente Es decir Está metiendo aquí Destiny Pero dentro de Destiny Otros Tipos de videojuegos Por ejemplo Road Like Y Shooter De supervivencia Road Like Ya lo tenemos Que básicamente es Entras en una habitación Y eliges Un buff O el otro Y después otra habitación Otro buff Y otro Eso ya lo tenemos Shooter de supervivencia El hecho de que nos alejemos De la campaña De una sola partida No significa Que estemos dejando de lado Las grandes historias De ahora en adelante Queremos recuperar El misterio Y la magia Que formaban parte De los primeros Destiny Cuando la historia Parecía estar Repleta de posibilidades Y una sensación épica De exploración Y descubrimiento Las grandes historias No son tan importantes Como siempre En nuestra visión creativa Y Allison Habrá sobre ello A continuación Entonces Vamos a tener Dos expansiones Y en esa expansión Lo hemos visto aquí Va a tener Historia No lineal Localizaciones Misiones Armas Armadura Incursión Y mazmorra Y ahora En cuanto a las temporadas Que pone que es totalmente gratis Entonces se han intentado Crear expansiones anuales Y estamos especialmente Orgullosos de la forma final Pero la verdad es que Dominan casi todo nuestro esfuerzo No, esto ya lo hemos visto Perdón Temporadas Perdón En lugar de tres episodios Crearemos cuatro Actualizaciones importantes Por año Una Cada tres meses Cada expansión Se lanzará junto Con una actualización importante Al comienzo De una temporada Y luego Se lanzará Una segunda actualización importante Tres meses después Para actualizar el juego principal Con contenido nuevo Y antiguo Que incluye Asaltos Misiones exóticas O Modos completamente nuevos Como Ousla Ousla es acometida ¿Vale? Recompensas Armas Marudas Armas Armas Modificador Artefacto Exóticos Y más Nuevos eventos De temporada Nuevas funciones Actualizaciones de equilibrio Y meta de combate Los grandes reinicios de temporada Seguirán ocurriendo Pero ahora dos veces Al año Junto con Las expansiones Cada actualización Será una renovación Sustancial del juego principal Con nuevas actividades Y contenido de recompensa También nos complace Anunciar Que al igual que Destiny 2 Into the Light Estas actualizaciones Y su contenido Serán Gratuitos Para todos Los jugadores Es decir Contenido como Into the Light Pero más grande Porque hay más cositas Más asaltos Misiones exóticas Y demás Totalmente gratis Es decir Asaltos Misiones exóticas Nuevos modos Como acometida Armaduras Armas Exóticos Eventos Todo eso Gratis Dos veces Al año No Dos veces al año No Cuatro veces al año Cuatro veces al año Ahí está Dos por DLC Lo que significa Que necesitamos hablar Del juego básico En sí Juego básico El juego principal Es la experiencia De actividad de Destiny Siempre disponible y vigente Y tenemos que solucionar Dos aspectos Claves Accesibilidad Destiny es demasiado complejo Ahí está Con literalmente Cientos de actividades Prácticamente necesitas Un doctorado Para decir Decidir Qué jugar Y cómo obtener La recompensa que buscas Vamos a empezar A solucionar este problema Modernizando Nuestra interfaz De usuario de actividades El director Para que sea más fácil Para todos Bueno, director Es la carta estelar Que sea más fácil Para todos Encontrar y participar En actividades interesantes Además Estamos rediseñando Nuestro modelo de recompensas Para asegurarnos De que todas las actividades Ofrezcan recompensas significativas En nuestro análisis En nuestro análisis profundo De actividades y recompensas Detallan más estos cambios En particular En el siguiente blog Vale El equipo Y desafío Deberían ser importantes Incluso las mejores actividades Dejan de tener importancia Si el desafío Se acaba Se acaba Y las recompensas No valen la pena Como las pruebas De Siri Por ejemplo Por eso Estamos invirtiendo En un sistema De personalización De desafíos Muy mejorado Para que los guardianes De cualquier nivel De habilidad Encuentren El nivel de desafío Adecuado para ellos Con recompensas Que mejoran Según el nivel De desafío Que asuman No se tratará Simplemente De aumentos De daño Entrantes El equipo Está preparando Algunos modificadores De juego Geniales Que les darán A los enemigos Algunas herramientas Interesantes Para variar Las cosas En cada partida Y pronto Analizaremos En profundidad Algunas de estas Nuevas amenazas En cuanto a las recompensas Habrá niveles Más altos De equipo De leyenda Como armas Adepto O experto Y armaduras Artificiosas Que estarán Disporibles En estos rangos De desafío Más altos En una variedad Mucho más amplia De actividades Tanto Crisol Como PVE Bueno al revés PVE y Crisol Estos dos cambios Se ayudarán A que la experiencia Básica del juego Sea más sencilla De entender Y mucho más profunda En términos de variedad Y búsqueda De la maestría personal Y son un punto de partida Para los cambios Incluso destinados A seguir mejorando Destiny En estos aspectos Bueno No sé si esto Realmente Va a ser bueno Para la gente nueva Aquí yo veo Mucho lío Pero bueno Aquí esto no está Cambiado Pero bueno DLC Apolo La siguiente saga Multiaño Que Alison Lourke Es la que Cuenta la historia ¿No? Ahí está Directora narrativa De Destiny 2 Soy una cara nueva En Bungie Empecé a hacer La dirección narrativa De temporadas En el otoño de 2022 Y su primera expansión Fue The Final Shape Estamos orgullosos De la forma final Y del final Que creamos Para la saga La luz de oscuridad Oscuridad Y sabíamos Que los episodios Que siguen Actuarían como un epílogo Atando cabos sueltos De luz y oscuridad Pero también Preparándonos Para lo que viene después Los episodios Cierran puertas Y abren otras nuevas Con un propósito Historias que se establecen Para prepararnos Para lo que viene después Y lo que sigue En nuestra nueva saga Nueva saga Ojo Aquí tenemos Una nueva saga De Destiny Es un arte Ahí Está guapo ¿No? Verás adelanto De la saga En los dos últimos episodios Y luego comenzará Codname Apolo Esta próxima saga También se basa En un tema central Al igual que La luz y oscuridad Presentarán Muchos personajes Facciones Giros y más Hay mucho más aquí Que diremos eventualmente Pero no queremos Arruinarte el viaje Este será un viaje De varios años Uno en el que estamos Ansiosos por llevarte Nuestra primera expansión Apolo Es una aventura No lineal Basada en personajes ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir? Nombre en clave Apolo No es lineal Ojo Es decir Vamos ahí A conquistar mundos Por ahí ¿No? Bueno Historias como la forma final Experimentadas en la historia Como A, B, C y D En una bonita línea recta Eso es la forma final Apolo Nuestra historia Se desarrolla A lo largo de docenas De hilos Que exploras Y descubrirás Entonces Cuando aterrizas En nuestra nueva ubicación La historia comienza en A Y luego Puedes elegir Si quieres explorar C primero O intentar ingresar a B O tal vez Investigar D ¿Vale? Es decir Que tú eliges Es decir La forma final Pues es todo lineal Completas una misión Y va la siguiente Y la siguiente Y aquí puedes elegir Lo que tú quieras ¿Vale? Las opciones Que no elegiste No te preocupes Esas opciones Aún están abiertas Para que las vuelvas a jugar Lo necesitarás Realmente como Forsaken Por ejemplo Sí Como Forsaken Podríamos elegir Por ejemplo No mucho Pero sí Cuanto más juegues Y descubras Más avanzará La historia Por lo que Experimentar una cierta Cantidad de hilos Te permitirá acceder A la siguiente parte De la historia El orden en el que explores Será algo que tú elijas Pero hemos creado Apolo De manera que la historia Siempre tenga sentido Y fluya de principio A fin No hay límites de tiempo Ni esperas Para la siguiente entrega Apolo Se desarrolla En función De la progresión Del jugador Es decir Que no hay esperas No es como ahora Por ejemplo La temporada De los secos Por ejemplo Que hay que esperar La siguiente semana Y luego la siguiente semana Y luego la siguiente semana Sino que del tirón Nada más llegue el DLC Puedes jugar Puedes jugar todo Del tirón Sin tener que esperar Semana tras semana Eso es lo que quieres ir ahí Destin es mejor Cuando es misterioso Extraño Y no tiene miedo De probar cosas nuevas Este cambio A historias no lineales Lineales No es algo En lo que Nos estemos encerrando Pero es la estructura Que mejor se adapta A Apolo La estructura narrativa En los próximos lanzamientos Será bastante diferente Una estructura Que se adapte A la experiencia De ese juego Y queremos seguir Innovando con cada expansión Tanto la jugabilidad Como la narrativa Hacia lo desconocido Todo esto suena Como un gran cambio Y lo es Porque cuando el ritmo De nuestra historia Se vuelve predecible O cuando los personajes Y nuestro mundo No cambian Así es como creamos Una situación No una historia Entonces ¿Cómo podemos innovar Contando una historia Que siga el ritmo De nuestra innovación No una que la ralentice Eso quiere decir Esto está en inglés Esto no está traducido Y yo ¿Qué ha pasado aquí? Que sí Que le daremos espacio A nuevos personajes Nuevas facciones No, las facciones Sí Crecerán Haremos que la historia Se sienta En un mundo No sé qué es Pero que sí Que crezca Está bien Entonces Cuando pensamos En un arco de varios años ¿Cómo se ve? Piense en él Como una constelación De historias unidas Por un solo tema Y mostraremos Cuál es ese tema Más adelante Pero basta con decir Que creemos en él Piense en este arco De varios años Como una red No como una línea Cada lanzamiento Encaja en las facas Más grande Estamos ansiosos Por llevarlos En ese viaje Solivamus Apolo termina Apolo termina Estaremos ofreciendo Más inmersiones Profundas Y entablando Más conversaciones No tenemos duda De que el de glos Anterior De los planes De fronteras Generará Muchas más preguntas Que las que podamos Responder Pero intentaremos Mantenerte informado ¿Listo? Así que En resumen Igualmente Tenemos más blogs Tranquilo Es Dos expansiones Al año Esas expansiones Tendrán nuevas historias Localización Misiones Armas Armaduras Incursión Y mazmorra Y luego En cada expansión Habrá dos temporadas Que será totalmente gratis Temporada gratis Que locos Y las temporadas Que trae Actividades antiguas Y nuevas Por lo que trae Una temporada Armas y armaduras De facto Modificadores Desafío Eventos Y demás Pero no Vamos por el siguiente Blog ¿Qué os parece En el chat? ¿Está bien O está mal? Déjenme en los comentarios Este es El de Allanando el camino El siguiente es Vale Cambio esto Voy a pasar el link Está en el blog De Bungie Para que yo Lo tengo aquí En el laptop En el google Traduciéndolo Porque Bungie Pues no sabe Que el español No existe Siguiente Hay menos Información De actividades En resumen No Primero El problema Lanzamiento anterior De destino De destino Toda la atención Se ha centrado En una oferta Relativamente pequeña De actividades De temporadas Recientemente Introducidas Realmente sí Generalmente Con un rango estrecho De opciones De dificultad Si es que hay alguna Las recompensas Y los objetivos Han centrado todo el juego Con propósito En estas actividades Con exclusión De la mayoría De las demás Con ese resultado Hay cosas que aquí No están traducidos Y yo Traducido Al español No me traduce ¿Eso está en español? No ¿Por qué no? Entonces en inglés Ahora sí En el futuro Una gama más amplia De actividades Del juego principal Proporcionará más variedad Un dominio más profundo Y mejores recompensas A través de la introducción De personalización De desafíos Entonces Aquí tenemos La imagen Que está Pues Bueno Ya sabéis Cómo está la imagen Las actividades principales Del juego Son aquellas A las que se accede Desde la nueva pantalla Del portal Y son En conjunto Una selección De varias docenas De actividades nuevas Y actualizadas Que se relacionan Con el tema De la temporada actual Y el metajuego Esta selección Se actualiza Con cada actualización Importante E incluye Expansión actual Y cualquier evento En curso Esta es la imagen En desarrollo Que a través Del portal Del viajero Pone aquí Expansión Apolo ¿No? Y te pone aquí Pues Aventura En solo Ojo Operaciones en solo O solo Operaciones Imagino que será Solo para jugadores Si quieres jugar solo Hay muchos jugadores Que quieren jugar solo Ya está Imagino que será Si Cosas en solo Aquí está En fighting Que es en escuadra Aquí está Operaciones Ito Crisol Y evento Es decir Curator Eliges aquí Esto Y te pones aquí Para elegir Pero en el destino No lo muestra por ahora La torre Y el apolo Actividades en solitario Actividades en equipo Actividades Ito Que puede ser más Morra Incursión Y todo eso Y temporada Crisol Y evento Elemento activo Que esté Pues activo O mejor Halloween La torre Y el 12 Apolo Bien Maqueta preliminar Lo dice bien Preliminar Sujeta cambios Para tener más información Sobre el portal Consulte Análisis Detallado No hay link Y yo Personalización Del desafío Al elegir una actividad De esta Tenemos de aquí Desafío El cambio más importante Es en las actividades Del juego principal Es que todas respaldan Un dominio personal Más profundo Y ofrece Una recompensa Correspondiente Comenzaremos Con las actividades De PVE Y luego Iremos al Crisol Que presentan Desafíos únicos Así que Todas las actividades De PVE Ahora soportarán O tendrán El desafío Customizado Es decir Personalizado Como nuevas opciones Es decir Fíjate The Glass Way Esto es El asalto U ocaso Donde Puedes elegir Desafíos Avanzado 3 Avanzado 4 Experto 1 2 3 Y maestro Y esto es el poder ¿No? Me imagino Y después de aquí Puedes elegir Reglas Gameplay Poder del enemigo ¿Cómo se llama? Scoring Es puntuación Es decir Dentro del experto Puedes elegir también Más personalización Y depende de Lo que tú elijas Y lo que le metas Ahí A lo mejor le quieres meter Pues Que tenga un modificador Que los enemigos Tengan más escudo Y hay que dispararle Pues con el mismo escudo Pum Con el mismo daño Pum Y te da aquí Pues más recompensas O menos Y puedes elegir Armas ¿No? Bueno Puedes elegir Elegir no Sino que te da Un arma Arma Armadura Y exóticos Esto Bueno Eso no estaba ya antes No Todo esto es nuevo No sé a dónde Has visto tú esto En este Glassway En experto 3 Ahí está Pim pam Pim pam Vas elegiendo ahí Modificadores A tu gusto Y puedes conseguir Más Más cosillas Más equipamiento Listo Maquetas en proceso La personalización del desafío Te permite seleccionar Y activar modificadores Del desafío Que afectan En la actividad Que estás iniciando Este modificador Del desafío Puede Introducir nuevas habilidades De combate De enemigo Nuevo desafío De combate Cambiarán tu forma de jugar Proporciona incentivos Para cambiar tu progreso De creación Y aumenta el objetivo De poder De la actividad Aumentando Aumentando globalmente La dificultad Vale Esto todavía Bungie todavía no entiende Que dificultad No es que Los enemigos Hagan más daño Ni que tú Hagan más daño O menos daño Sino Mecánicas Pero bueno Está bien Está Aprendiendo Al menos tenemos Para elegir Pero bueno Como jugador Primero podrás Seleccionar Una dificultad base Como experto O gran maestro La dificultad Establecerá Algunos ajustes De dificultad base Y un objetivo De poder Pero lo más importante Es que determinará Cuántos modificadores De desafío Puedes agregar Y en algunos casos Qué modificadores De desafío Están disponibles Una dificultad Más alta Significa Más modificadores De desafío Para colocar Y también Una variedad Más amplia De ellos Para elegir Claro El avanzado 3 Tendrás solo Poquitas cosas Con lo que Tienes menos loot Y el más alto El maestro Pues tendrás ahí Todo para elegir Y conseguirás Más loot Obviamente Ahí está Calificaciones Recompensas Aumentar El desafío Adecuado Puede hacer Que una actividad No solo Sea más divertida Sino también Más gratificante La calificación Recompensa Aumenta Mediante Jugar Una actividad Con dificultad Base más alta Aplicar Modificadores De desafío Y Tener más Personal Bounces Es decir Tener Más Bonus Personal Como por ejemplo Añadir Buff O debuff O poder Vale Por aquí Puedes elegir El poder Y más Por ejemplo Y no Pero bueno Ahí está Como equipo Obtenerás Una calificación De equipo Por cada actividad Que se determina En función De cada actividad A veces Esto se parecerá A los sistemas Existentes Como la puntuación De ocaso Pero los nuevos Tipos de actividades Pueden tener Su propia forma De determinar La calificación De equipo Este resultado Es compartido Por todos los miembros Del equipo Y siempre Intentará mitigar La competencia Entre compañeros Por cosas Como anotar Bajas O conseguir bajas O configuraciones Específicas Al final De la actividad Tu calificación De equipo Se multiplica Por las bonificaciones Personales Que puedas tener Este valor Multiplicado Final Es tu calificación De recompensa Y se utiliza Para determinar La calidad Y la cantidad De las recompensas La calidad Ojo Puede ser un arma experto O un arma no experto Es lo que quiere decir La calificación De recompensa Se usa para determinar Cosas como el nivel De calidad De las armas Y armaduras que caen Como una armadura normal O una armadura Artificiosa O la cantidad De consumibles útiles Como prismas de mejora O fragmentos ascendentes De esta manera Puedes seleccionar Cualquier actividad Del juego principal Usar tus habilidades Y crear Para enfrentar Versiones Cada vez más desafiantes Y ganar Recompensas De niveles Cada vez más Altos Lo único que voy a ver aquí Bueno es una maqueta Pero lo quiere simplificar Todo mucho Y aquí Yo creo que Hay gente Se va a rayar No va a saber Exactamente Lo que hacer Pero bueno Para eso ya Estoy yo aquí Para ser guía En cuanto al crisol El crisol Es un desafío Único Porque no puedes Simplemente agregar Modificadores de desafío O usar el puntuaje O puntuación de la partida Como calificación de equipo Este es un problema complicado Que aún estamos resolviendo Estamos trabajando En opciones Como tener en cuenta Las clasificaciones De emparejamiento O aprovechar Las progresiones existentes Pero cada una Presenta desafíos únicos Para nuestro objetivo final De garantizar Que el crisol Ofrezca a nuestros jugadores De crisol O pvp Un camino justo Y completo Hacia armas Y armaduras De alto nivel Compartirán más detalles Pues más adelante Lo único Que contra el crisol Pues hay que arreglar Muchas cosillas No solo El sandbox Del crisol Sino también El emparejamiento Porque claro Puedes crear Un desafío único Pero si el después El matchmaking Falla Pues ese desafío No vale para nada O por el contrario Creas un desafío único Y el sandbox Del crisol Está roto Porque a lo mejor Estamos los cazadores Dominando Pues entonces Ese desafío único No te vale para nada Porque la gente Tendrá que usar cazadores Para conseguir ese desafío En vez de usar Por ejemplo Pues un hechilero O un tirán ¿No? Entonces claro Tienes que arreglar Muchas cosas Pero bueno Imagino Que estarán al tanto ¿Qué pasa con las actividades De la expansión O DLC? Las actividades de expansión Como las misiones De la historia O las actividades De destino Presentan algunos desafíos Únicos En su relación Con el poder Y el cambio De temporadas Nuestro objetivo Es que el contenido De expansión Sea siempre Una excelente manera De comenzar Una temporada Y tengan un camino Hacia armas Y armaduras De alto nivel Pero que el progreso A través de las actividades Del juego principal Sea parte De ese camino Las incursiones Y mazmorras Lanzadas Con las expansiones Aún representan Un desafío máximo Para los jugadores Y también tendrán Sus propios caminos Hacia los niveles Más altos De armas Y armaduras Claro Vamos a tener Dos DLC al año Es decir Vamos a tener Dos mazmorras Y dos incursiones O bueno Puede ser Cuatro Mazmorras Cada DLC trae dos Pero bueno En este caso Serán Dos incursiones Y dos mazmorras ¿No? ¿Qué te? No ¿Qué te no? ¿Están desapareciendo Las viejas actividades? No A excepción De algunas actividades De temporada Que normalmente Se eliminan Al final de año Las actividades Más antiguas Seguirán Estando disponibles Para iniciarse Desde el mapa De la carta estelar Del como están hoy Con el tiempo Tenemos la intención De limpiar Y retirar Algunas ofertas De actividades antiguas Que funcionen bien En el portal Como Vanguardia Ops Sin embargo Estas tienen Muchos vínculos Con el contenido Asistente Y será necesario Traslarla gradualmente ¿Vale? Retirar Y moverla Hacia el portal ¿Cómo funciona El emparejamiento Con la personalización Del desafío Para las actividades Que admiten El emparejamiento Como las de Firetime Ops Firetime Ops Si lo he dicho bien Es decir Operaciones de escuadra El emparejamiento Estará disponible Para algunas De las dificultades Preestablecidas Pero Usar la personalización Del desafío Para habilitar Diferentes modificadores Del desafío Deshabilitará El emparejamiento Claro Porque sería difícil Por ejemplo Te está diciendo Bungie Que podrá ser difícil O quizás No difícil Sino que podría Tardar mucho Encontrar a alguien Que pongas exactamente Lo mismo que tú Porque aquí hay Muchos modificadores Entonces Imagínate Pones aquí Uno, dos, tres, cuatro Modificadores Tienes que encontrar El juego A gente que ponga Exactamente Los mismos modificadores Que tú Con lo que Puedes tardar mucho Y es muy complicado Así que claro Eso se desactiva Pero igualmente Tienes El busca de Squadra in game Y también mi discord Si bien Fighting Finder Ahí está Puede ser una buena manera De recuperar algo de tiempo También tenemos la intención De ofrecer opciones De mayor desafío En una rotación diaria Ojo En actividades Con recompensas De modificación activas Estas actividades Deberían haber Concentrado A suficiente población Para garantizar Que el sistema De emparejamiento Puede hacer un buen trabajo Al establecer buenos partidos Con conexiones sólidas Buenas partidas Para que esto está Con el google Porque aquí Pues el español Todavía está Pero bueno ¿Vale? Entonces Resumen Actividades Tenemos Un portal Y desde ese portal Podrán elegir Operaciones en solitario Hay muchos warianes Que juegan solo ¿Por qué quieres jugar solo Si tienes La búsqueda de escuadra? Y yo Hay gente Que quiere jugar solo A mí Muchas veces Quiero jugar solo Destiny Sin más Yo solo ¿Por qué? Porque así Ya está Deja a la gente Jugar como quiera Entonces Solitario Perfecto Si quieres jugar Escuadra Pues en escuadra Si quieres Ito Que sería Mamorra Incursión Y temprada Pues esto Y después Quisol Y después El evento Y la polo Y la torre Pero claro Esto sería Para dentro De el portal Y ahí Podríamos elegir Pues por ejemplo En uno caso Un asalto Modificadores Y depende del modificador Y la dificultad Podrás conseguir Mejor O peor loot Más O menos loot De locos Esto también Por ejemplo Está quitando el loot doble No creo Eso será Estará fijo Me imagino Pero bueno ¿Qué os parece por ahora? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Dejame un comentario ¿Os está pareciendo bien? Estamos en Twitch Por si la gente está diciendo En Youtube Que está hablando ¿Con quién hablas? A ver Os voy a leer Seguramente habrá una configuración específica ¿Puedo poner aquí el chat? Es que no puedo poner el chat Claro Seguramente habrá una configuración específica Que sea mejor que las demás Eso ya depende Bungie está diciendo Que depende de tu habilidad Y lo que quieras también Pues ponerte ahí De desafío tú Propio Y demás Pero sí Habrá cosas como Que sea más eficiente Como todo en Destiny Obviamente Destiny es como el Fénix Ojo Vuelve rompehielos La próxima mazmorra Ojo La de arreglar los nombres De los jugadores Eso te ha dado un token Bungie ya Para cambiar Tu nick Eso ya te lo tienes Hay mucha gente Ya se lo ha cambiado Que yo tengo agregado Que se ha cambiado ¿Sabes? Así que listo Recompensas Resumen Bueno Problema Solución Vamos a Con las recompensas Armaduras Y armas Niveles de armaduras Y armas Las van a ayudar O sea Le van a meter niveles De armas Y armaduras Las armas Y armaduras De leyenda Estarán disponibles En una gama amplia De niveles De calidad Que agregan propiedades Como Bonificación de estadística Ventaja Mejoradas Y otros beneficios En el caso de las armas Esto será similar A como las armas Adepto Mejoran las Básicas De leyenda El nivel Base de las armas Y armaduras De leyenda Será equivalente A las Actuales De leyenda Los niveles Superiares Generalmente Serán equivalentes A armas Adepto En términos De mejora Aquí tenemos Una imagen De nivel 5 Que es la imagen Del agosto Pero bueno Eso no te rayes Nivel 5 Tenemos aquí Cargón Múltiple No Cargón Múltiple Mejora estadísticas Y Las ventajas Pero Esto no puede romperte La cabeza En el sandbox Bungie Porque ahora No solo estás mejorando Las armas O sea No solo tenemos ya Las perks Mejoradas Sino que ahora Estás añadiendo Mejoras Para mejorar El alcance Se va a volver loco Esto Verás tú Si ya te cuesta Mantener el crisol sano Pues con esto Verás tú Se va a volver un lío Pero bueno Está bien Si nos podemos divertir Entre todos Reventando jefes En una bala Perfecto Y en el crisol Pues con un soplío Pues también Pero bueno Estos niveles superiores De armas y armaduras Estarán disponibles En la gama completa De actividades principales Del juego Como recompensas Por niveles de desafío Más altos Y el dominio De esas actividades Lo que hemos visto anteriormente Los grupos de recompensas Son conjuntos completos De armas y armaduras Que están disponibles Como recompensas De una o más actividades Algunas armas Se comparten Entre varios grupos Pero la mayoría De las armas Y todas las armaduras Son exclusivas De un solo grupo Es decir Que dependiendo De la actividad Tendrás un grupo De armas Por ejemplo Imagínate Que tiene Irás Y el Aisha Solo Del Kisol En ese grupo Y en otro grupo Puede conseguir Pues yo sé Escopeta Y cañón de mano Diferente Por ejemplo Un conjunto típico Es un conjunto De armadura Completo Para cada clase Y suficientes armas Para proporcionar Múltiples opciones Para cada espacio De armas Es decir Para cirética Energética Y pesada Todas estas recompensas Están disponibles En todos los niveles Por lo que cada grupo De recompensa Es amplio Y admite una variedad De desafíos En la actividad Con la que están Asociadas Las principales grupos De recompensa En el juego principal Se actualizarán En cada actualización Importante Que eso es Dos veces al año Es cada tres meses Ahí está PVE principal Recompensas compartidas Entre actividades Y PVE Más accesibles Como asaltos Crisol básico Más accesible Como lista normal De crisol Actividad Hito De PVE Donde Intrínsecamente Serán más desafiantes Como las mazmorras Y Hito Del crisol Que serán Como las probador siris Eso ya Bueno Eso ya se sabe Cada expansión O TLC También contiene Dos grupos Completos De recompensas Historia De la expansión Recompensa Compartidas Entre misiones Exploración U otras actividades En el contenido De expansión Voy a beber agua Incursión Mazmorra de expansión Recompensa Por actividades Incursión Mazmorra de expansión Además de los grupos Mencionados Entre realmente Algunas actividades Como los eventos Pueden tener Añadidos exclusivos Para esa actividad Como armas individuales O conjunto de armaduras Nuevo equipo Será una categoría general Para todas las armas Y armaduras Recién introducidas En la temporada actual Independientemente De su origen El nuevo equipo Recibirá Un tratamiento Visual Especial Para ayudar A los jugadores A identificar Qué armas O conjunto de armaduras Son nuevos Y por lo tanto Cuáles pueden beneficiarse De cosas Como bonificaciones De artefactos Por ejemplo Esto azul Que tiene un simbolito De restri Por ejemplo Algunas modificaciones De artefactos Que antes se aplicaban De ventajas específicas Ojo Retrago Muchas gracias Por regalar Y dos suscripciones Tenemos la alerta De la Salamandra Bailando Algunas modificaciones De artefactos Que antes se aplicaban A ventajas específicas Como los rasgos De origen De armas Ahora se aplicarán A la categoría Más amplia De equipo nuevo Esto debería proporcionar Más opciones De creación Y creación Más claras Y hacer que Las descripciones Emergentes De artefactos Sean más breves Es posible Que se requiera Nuevo No Que se requiera Equipo nuevo En actividades Opcionales Específicas En las que los guardianes Buscan Igualdad de condiciones Por ejemplo Una opción De el crisol Para guardianes Que quieran jugar Y No Con y contra El equipo Recién introducido Ah vale Por ejemplo Que solo haya Armas nuevas Habrá una lista De reproducción En el crisol Donde solo haya Armas nuevas Y no antiguas O también Eventos de temporada Centrados Sin publicar Puntaciones altas En actividad específica Por ejemplo El solsticio Y que haya una lista De pues 100.000 200.000 puntos El nuevo equipo Significa que el equipo Antiguo Está llegando A su fin No En absoluto El equipo Que ahora tienes Permanece inalterado Y listo Para usarse En cualquier actividad Excepto En aquellos equipos Reservados Experimentar Con equipo nuevo Ahí está Por ejemplo La lista del crisol Que solo haya Equipamiento nuevo Pues No puedes llevar Pues tu Tu arma Que llevas ahora Antigua Tienes que hacer Uno nuevo Si quieres jugar En esa lista De reproducción Pero no en el crisol entero Puedes irte A otro modo En el crisol Eso es lo que Quiere decir aquí Y también Pues Puedes usar Se puede infundir Para lograr El mismo poder Que cualquier equipo Recién introducido Ahí está No están Llegando ahí Otra vez de nuevo A ese de De que sea Pues Que el equipo No se puede usar Caducidad No No hay caducidad A eso me refiero La única Ventaja específica Del nuevo equipamiento Es solo Sinergia del artefacto Y Perg Origen Y ya estaría Puedo conseguir Seguiendo Equipo antiguo Por supuesto El equipo Exclusivo Seguirá estando Disponible Actividades anteriores Como incursiones Mamorras O destinos Si real Mucha vez por el pride No se puede hacer Me voy a poner En el canal Contenido Mucha vez de corazón ¿Qué está pasando Con la fabricación De armas? Bueno La fabricación De armas No se está yendo Seguirá estando Para craftear Perks O armas específicas Armas específicas Nuestra intención Es que la creación De armas En el futuro Propocione un mecanismo Para recuperar Las tiradas O no Los 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 Que no Puedes Conseguir Las fuentes Originales Esto puede Deberse a que Esa fuente Ya no está disponible O que estaba Bloqueada Por bloqueos Cuando no estaba Pero en última instancia Queremos que la creación De armas Es decir Crafteo de armas Respalde la búsqueda De armas Y no que la reemplace Ahí está Esto es lo que Estaba diciendo Ya al principio Del streaming Seguiremos brindando Más detalle En el futuro Esto es lo que Yo estaba diciendo Al principio Del streaming Que hay más opciones De poder conseguir Un guardro Que tú quieres Un arma que tú quieras Sin tener que Introducir la creación O la crafteación De armas ¿Sabes? Lo que teníamos En la casa de las fieras Elegías varias runas Y conseguías el arma Que tú elegías O lo que tenemos En acometida Ahora con esa bala Que tú eliges el arma Y solo te ropea Ese arma No hace falta Craftearla Pero vamos El crafteo No se va Simplemente Van a hacer Que Puedas conseguir El arma De cosas Antiguas ¿No? Conseguir Futures De las fuentes Originales Ahí está Está bueno Que sí Que niveles De armaduras Y armas Donde esos niveles Mejorarán Sus estadísticas Y demás ¿Listo? Y también Habrá pues Modos exclusivos Por ejemplo El que solo estarán Las nuevas armas Claro Eso es también ¿Cuándo sale esto El año que viene? Esto también es Te ponen un modo Del crisol Yo es que veo Más allá Te ponen un modo Del crisol Donde sea Armas nuevas Del DLC No puedes jugar A ese modo Si no tienes El DLC Claro Y te hacen Pagar el DLC Para jugar ese modo Sin embargo Puedes jugar A otro modo Del crisol Si no quieres Jugar ese modo Pero bueno Está hecho así También Seguimos con el portal Donde este Es un poquito Más cortito Bienvenido a muchos artículos Vale Si resumen Problemas Solución El portal No lo hemos visto No El portal Nuevo Nueva pantalla Del portal Categoría del portal Operaciones en solitario Actividades para Uno a tres jugadores Que requieren Poco tiempo O compromiso social Estas actividades Están diseñadas Para jugadores En solitario Pero siguen siendo divertidas Con un equipo de fuego Es decir Un Fireteam Que es una escuadra Y son fáciles de aprender Y jugar en una sesión rápida Las operaciones en solitario También contarán Con un nuevo tipo de actividad Que se analizará En profundidad pronto Fireteam Ops Que es operaciones en escuadra Actividades para tres guardianes Para grupos predefinidos O creados por partidas Es decir Que tenga más making O que tú vayas con tus amigos Y entras ahí Diseñadas para Equipos Es decir Escuadras Con más cooperación Y coordinación Estas incluirán Actividades como Asaltos Acometida El decoy Que es la actividad Esta de Riven Y nuevos tipos En el futuro De Riven Me refiero A la actividad De temporada de Riven Operaciones de puntos críticos Puntos críticos Que quiere decir Operaciones de hito Que es esto Puntos críticos Este Actividades para Seis guardianes Que es lo que he dicho En grupos predefinidos O emparejados Esta categoría Prevista para Una próxima temporada Se presentará A finales del próximo año Es decir Finales del próximo año Vale Diciembre por ahí Incluirá combates Más caóticos Para seis guardianes Guardianes O jugadores Como las ofensivas Vale Ah no Esto es Es otro Que no está aquí Vale Hito Actividades para tres guardianes Que incluyen Contenido más desafiante Como mazmorra Exóticas Y asaltos completos Los hitos Tienen un grupo De recompensa exclusivo Para conseguir Pero el éxito No está garantizado Y crisol Seleccione lista De partidas principales Del crisol Para guardianes individuales Y en escuadra Que ofrecen Una oportunidad O la oportunidad De poner a prueba Tu valía Contra otros guardianes Hay un grupo De recompensa Exclusivo Disponible Para conseguir Con la misma Profundidad de nivel Que otras categorías Vale Entonces Aquí falta una Está solo Fighting Hito Crisol Y aquí falta Operaciones Puntos críticos Que son de seis Guardianes ¿Ve o no? Esto Esto sería ya Con el último DLC del 2025 Estamos hablando De diciembre Por ahí Más o menos Además De las categorías Mencionadas Anteriormente El portal También proporciona Acceso directo A las actividades De expansión actuales Así como cualquier evento Actualmente en curso Como el estandarte de hierro O festival Los perdidos Estandarte de hierro Que por cierto Vuelve mañana Martes Dos semanas Dos semanas sin Pruebas de Osiris Que la gente ya Pues Racionalización objetiva La pantalla del portal También albergará Objetos No objetivos Perdón Segundarios Consolidados Y simplificados Como recompensas O desafíos De temporada Esos aspectos Del rediseño Aún están en proceso Pero el objetivo Principal es reducir En gran medida Las tareas Que deben realizarse Antes de sumergirse En una actividad Habrá más detalles Pues Más adelante En el año Recompensas adicionales Todos dos días Varias actividades De cada categoría Tendrán recompensas Adicionales Que se sumarán A su oferta Estándar Estas recompensas Adicionales Incluirán como Armas específicas Ranuras de armadura Específicas Monedas Con materiales De mejora O monedas extrañas Es decir Cada día En cada actividad Podrás conseguir Recompensa adicional Claro Esto es Lo que yo les dije Les he dicho Muchas veces Que añadan Y es básicamente Es No es esto exactamente Porque yo lo que les dije Es Añade Recompensas Por Entrar al juego Es decir Logging diario Y ellos han cogido Esa idea Y están metiéndolo En actividades En vez de Loguearte solamente Si no Te logueas Y juegas una actividad Bueno La recompensa adicional Está garantizada Desde La primera limpieza diaria Es decir Primera actividad que completes Y está disponible Con una alta tasa De caída De limpieza futura Es decir Siguientes actividades Que completes Las actividades Con recompensa adicionales Se ordenarán En la parte superior Y serán fáciles de encontrar De modo que Puedas analizar rápidamente Lo que está disponible Y decidir Si vale la pena Probar alguna Para esas actividades Con emparejamiento También se ofrecerá La posibilidad De emparejamiento En una gama más amplia De opciones de dificultad Para más observación Bueno Más información Entonces Echará por aquí ¿No? Por ejemplo Objetivos ¿No? Esto es diario Y tienes aquí Un asalto Y te da Pues Más prisma Con más de esto Pum Completado La primera vez Pues será Garantizado La siguiente vez Pues también Listo Pregunta frecuente ¿Están desapareciendo Las viejas actividades? No ¿Qué pasa con Gambito? Gambito seguirá Estando disponible En el mapa de destino En la carta estelar Pero no se incorporará A las categorías Del portal A principios del año Que viene Aún estamos definiendo Nuestro plan Para este más amado Modo de juego Y tenemos algunas ideas Que van desde Una mayor integración En la categoría De que son Hasta 20 independientes Que lo incluya Ojo Gambito Se está mejorando Habrá incursiones Y más morras En el portal El contenido de más morras Se presentará En la categoría De Binary Call Ops Es decir Operaciones hito Con algunos modificadores Para admitir La personalización De desafío Y calificación De recompensa El contenido de incursiones No estará presente Inicialmente En la categoría De portal Los largos tiempos De limpieza Combinados Con la amplia variedad De expansiones No De experiencia Perdón Presentan Algunos desafíos únicos Que aún estamos resolviendo Estamos entusiasmados Por incorporar Este contenido A la oferta Del portal En el Futuro Pues listo Pero no En resumen De fronteras Dos DLCs Y esos DLCs Pues es Lo que hay cambiado Es Campaña No lineal Es decir Que tú elegirás Cómo quieres completarla Y no tiene Time Gate Es decir No tiene que esperar nada Está todo disponible Junto con Incursión Mazmorra Esórico Y demás Lo que siempre Pero solo dos Al año Y Esos DLCs Traen dos temporadas Que son gratis Y después de eso Pues tenemos el portal Donde podemos elegir Operaciones en solitario De una a tres Pero solo en solitario Si quieres En escuadra En hito Crisol Evento Y puedes elegir Objetivos diarios Donde también Te darán más equipamiento Gambito mejorado Y También podrás elegir El desafío que tú quieres Para conseguir Mayor O Más loot Así que ¿Qué te parece? Esto es Destiny 2 Fronteras Y después En cuanto a La historia Pues no he hablado mucho Sino que Vamos a otros mundos Y a otras cosillas Destiny 2 Fronteras Que es En Verano 2025 Comienza el primer DLC Que es Apolo Pero igualmente Tendremos más detalle Pues en las próximas semanas Y demás Es decir Bueno Veremos a ver Más detalle Esto pinta muy bien Para mi opinión Pinta muy bien También te creo Que algunas cosas Llegan un poquito tarde Pero pinta muy bien Y también Ha dicho Algo importante Que es que La nueva saga Para los próximos años Así que Nueva saga Para los próximos años Codename Fronteras O nombre en código Fronteras Te haría de Jeter un google Y que comparte Y suscríbete Y déjame todo En los comentarios Vamos 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 Ahora sí Que Destiny Más vivo Que nunca Pero el año que viene Terrible ¡Suscríbete al canal! Más videos